Hola chicos, hoy tenemos un nuevo video, te voy a hacer un corto video parte 2, entonces vamos a ver, yo voy a poner una música de mi Nintendo en segundos. Ok, ya está, dale, 3, 2, 1 y ya, solo voy a hacer una ronda ya porque yo, mira lo que tengo ahí, anti gato, yo tenía otra cuenta que yo tenía anti gato, pero no me conozco porque, si, ok, vamos a poner, a ver si gano, dale, ya está, dale, 3, 2 y ya, solo voy a decir, si, ok, vamos a 하겠습니다, no te voy a dejar you decide if you ever gonna let me know, ya suicide if you ever trim it and I will come on, I'm sad to know, I'm sad to know, ya ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.